Esta actividad está enmarcada en una jornada de protesta provincial y a nivel distrital hicimos reclamos ante dos sedes que responden también en provincia, que es la Jefatura Distrital y el Consejo Escolar. En la Jefatura Distrital lo que venimos a reclamar y a exigir es el cumplimiento en el nombramiento de los cargos. Nosotros tenemos en muchos niveles y modalidades faltantes e importantes de cargos que son necesarios a la hora de la organización de las escuelas. Te voy a dar ejemplos nada más. En la Escuela Técnica Nº 1 de Santa Teresita hay un faltante de 10 preceptores. 10 preceptores significa que hay grupos de alumnos que son mirados por adultos, pero si hubiera 10 preceptores serían mejor mirados y mejor acompañados en su trayectoria escolar. Como esto puedo decirte que, por ejemplo, los jardines de infantes, salvo 4, el resto, y son 18, no tienen cargos de vice-directores. Tienen directores de 4 horas y no tienen vice. Ahora, los turnos de los jardines son 2 turnos. En un turno hay una autoridad que no puede estar presente. Y así lo fuimos viendo, como por ejemplo, en los cargos de psicología, en equipos de orientación. El jardín, el nivel de inicial, no tiene ningún equipo de orientación escolar en todo el distrito. Cuando esos chicos y familias pasan por alguna situación que necesitan de un equipo de orientación escolar, las escuelas, los jardines, deben remitirse a las escuelas más cercanas. Y a veces la escuela más cercana está desbordada en las tareas del equipo y tampoco puede asistir a inicial. Generalmente, se sigue buscando o terminas en el servicio local o en equipos de orientación hasta del nivel secundario. Nosotros creemos que es hora de ordenar en educación las cuestiones para que después también las exigencias primero tengan que ver con escuelas ordenadas en cargos. Esto tiene que ver con el pedido que le hemos hecho a la jefe distrital y anticipándonos a la próxima apertura del Jardín 919, que ustedes saben, el año pasado fuimos con el Cuerpo Delegados del Suteba y abrazamos un lote porque sabíamos que ahí había un proyecto de edificación y que estamos muy próximos ya a abrazarlo para la inauguración. En ese momento era un lote, hoy es un jardín. Pero esos jardines necesitan una resolución. Si no está la resolución de creación, va a pasar como el 918, que estuvimos meses esperando que 250 chicos tengan clases. Entonces, estamos pidiendo que se acelere el trámite de la resolución y la resolución tiene que venir con los cargos porque si los cargos, que son presupuesto para la provincia, que es lo único que mira el presupuesto, no están, los chicos tampoco van a estar en ese jardín. Y para el Consejo Escolar, fundamentalmente hoy pusimos nuestra atención en el tema del servicio alimentario, seguimos exigiendo el aumento de cupo y de presupuesto en lo que es el servicio alimentario. Cada día estamos más convencidos, y lo estarán ustedes también, los chicos no pueden almorzar con 12 pesos porque son de este lado de la General Paz y los que están del otro lado almorzan con 40. Los cupos, necesitamos más cupos porque hoy los chicos de secundaria están necesitando la asistencia del Estado, que no pueden mirar para otro lado. El Estado Provincial no puede ausentarse de una necesidad como el alimento. Mirá, decíamos recién en el Consejo Escolar, hasta uno puede entender demorar en tener un preceptor menos, no 10, ¿no? Uno menos. Ahora vos no podés esperar para que un chico coma porque el hambre es hoy. Y esto nos está pasando fundamentalmente en tres instancias. Dos jardines que la comunidad está arreglándose con las escuelas primarias cercanas que de muy buena fe, solidaridad y avalados por el Consejo Escolar les permiten que sus chicos de jardín se sienten al lado de los chicos de primaria a comer, que es la comunidad del 913 de San Clemente y el 912 de Santa Teresita. Padres y directivos y docentes y nosotros también convencidos de la necesidad de la creación de esos dos comedores escolares y de la escuela técnica, las dos escuelas técnicas. Hoy los chicos tienen que tener mínimamente, lo decían los alumnos de técnica, 100 pesos en el bolsillo. Si no lo tienen, no pueden estar 8 y 9 horas fuera de la escuela porque tienen que almorzar, porque durante el día se hace largo, los chicos hacen deporte, están en una edad donde si uno sabe que los tiene en la casa abren todos los placares y todo para buscar comida, imagínate 8 horas en una escuela haciendo actividades. Así que vinimos por los cupos de las dos escuelas técnicas y vinimos por los cupos y las creaciones del comedor de Dos Jardinas. ¿Y qué tipo de respuesta se llevan de eso? Porque ya algunos están manifestando problemas serios. En el caso de la, tengo entendido, de la escuela 7 de San Bernardo, ya los padres están asumiendo un grado de preocupación importante. Vos lo decís con respecto a... ¿A los comedores? A los comedores, sí. Fundamentalmente porque ahí la solución también la tiene que dar el Estado y tiene que ver con el gas de la escuela. Por eso los chicos que tienen el servicio alimentario en la escuela 7 lo están haciendo a través de viandas. Digamos que es un mal menor a no tener servicio alimentario. Esto tiene que ser de urgentísima resolución. Bueno, hay un Estado que aunque quiera mirar para otro lado, va a tener que mirar a la educación. Nosotros nos hemos propuesto que este día en toda la provincia se visibilicen todas las cosas que nos faltan. Y entre las cosas que nos faltan están, como vos bien decís, la escuela 7, lo que yo te comento, del 9-12, del 9-13, las técnicas. Y habría muchísimas más. Hoy vinimos por las más urgentes. El servicio alimentario no puede esperar como el cambio de una lamparita de luz. La verdad, no está en un mismo plano de necesidad y de urgencia.